San Antonio de Padua es el santo patrono de las mujeres estériles, de los pobres, de los viajeros, albañiles, panaderos y papeleros. Siempre se preocupó por las personas más necesitadas y existe la creencia entre las mujeres católicas solteras de que si se le pone de cabeza su imagen les concederá conocer a un hombre que se convertirá en su esposo. Quienes le atribuyen este milagro concedido pagan al santo con 13 monedas en el día de su festejo, que es el 13 de junio. Sin embargo, el presbítero José Raúl Bonafox, párroco de la iglesia dedicada a San Antonio de Padua en Saltillo, afirma la mejor ofrenda es llevar una vida cristiana auténtica, devolviéndole a Dios de lo que nos da. Pues muchos traen 13 monedas en la ofrenda de San Antonio. Pues muchos dicen que les traen suerte las monedas para los novios. Para conseguir un buen novio. Para conseguir un buen novio. Vienen más mujeres que hombres. Eso debido a la creencia que les consiguen novio. Sí. Desde el pasado primero de junio se inició con el novenario en honor a San Antonio de Padua y durante el fin de semana pasado se llevó a cabo la celebración mayor en la que se cantaron las mañanitas, se oficiaron misas desde las 6 de la mañana y se realizaron diversas actividades para recaudar fondos destinados a obras materiales y espirituales de la parroquia. Estas actividades concluyen este miércoles con la misa a las 7 de la noche. Con imágenes de Marco Gamis, informo para RCG, Ana Ponce.